¿Cuáles son las aplicaciones como ciudadanos y como funcionarios? No, esperamos. La verdad siempre que se vota para mí es un motivo de alegría porque me ha tocado vivir años en donde no se votaba. Así que siempre que la gente pueda elegir, yo sé que la gente no se viene. Y bueno, siempre me alegra creo que el modo que tiene la democracia para corregir errores es la votación. Así que para mí siempre que se vota es un día de alegría. Bueno, el presidente habló ayer varias veces hasta el último momento y hoy a la mañana seguramente hablaremos en un ratito y seguiremos las bocas de urna durante el día y al fin de la tarde iremos al hotel intercontinental donde está preparado todo para recibir los votos. El único objetivo que yo tengo es ser el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, terminar con él bien su gobierno. Creo que hemos trabajado mucho, no quiero hablar porque estamos en veda, pero ese es mi único objetivo. Gracias. 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 Gracias.